Por lo visto, el caso de Paula Santana no está cerrado. Tenemos dos personas que son los presumibles autores. Pero a esas dos personas hay que pasarle un juicio. Y hay un aspecto social que no podemos sacar de la ecuación. La Policía Nacional, actuando bajo presión, es capaz de echar mano a fulano y un vengano. Ustedes vengan. Poner un asunto y hacer incluso que el Ministerio Público, que lo que necesita son culpables, comiencen a trabajar en esa dirección. Hay un factor que es capital y es la identidad de la vestimenta que apareció ensangrentada. Me refiero a si era una chaqueta o si era una camisa. Porque los familiares dicen que se entregó una camisa limpia. Y del otro lado se dice que hay una chaqueta ensangrentada. Y que era la del guachimán. Ahora bien, ¿por qué el caso no está cerrado? ¿Por qué no se trata de pasarle juicio a quienes ya son culpables? ¿Y hay que cumplir con el proceso judicial? Bueno, pues porque dos comunicadores respetables y creíbles tienen curiosamente versiones opuestas. Lo que plantea Ricardo Nieves es cónsono con lo que se ha dicho hasta ahora. Pero lo que plantea del otro lado Ramón Tolentino va en dirección totalmente opuesta. Ramón Tolentino en su narrativa ha llegado a vincular a la empresa. Al más alto nivel con el tema en cuestión. Mientras que la versión de Ricardo Nieves va en la línea de que hay pruebas que comprometen a quienes hoy día están detenidos. Entre ellas supuestamente arruñazos, fragmentos de piel y la chaqueta de guachimán debidamente ensangrentada. Pero como son dos, y aquí voy a conjeturar, como son dos, podría ser entonces que la camisa limpia no sea del guachimán, sino del muchacho de apenas 23 años que está metido en este caso. Ahora bien, la empresa debió preocuparse por dar la cara. Porque ahora, incluso yo, que en ningún momento conjeturé sobre eso, me cuestiono y me digo por qué la empresa no dio la cara. Porque se ha dicho incluso, señores, ya no solamente es el tema del baño. Se ha dicho, o se ha dejado caer, que fue el ultraje a esta muchacha, Paula Santana, dentro de la empresa, en un lugar mucho más comprometedor. En todo caso, hay que decir, yo no sabo, yo no sé. Ahora, sí sospecho, sí tengo dudas de la responsabilidad de quienes están. Y me mantengo en la dirección inicial. Si se sabía que había un muchacho que estaba enamorando a Paula Santana, y que la propia Paula Santana había denunciado eso como acoso, otra persona podía ver allí la oportunidad idónea para darle rienda suelta a sus malas intenciones de cara a esta joven y materializarlas de forma plena. Además de que en este país tenemos un aliciente nefasto. Y es la idea de que con dinero tú puedes mantener tu inocencia aunque seas culpable. Eso es caldo de cultivo para cosas como esta. Ahora, ¿qué yo reflexiono aquí? Que a Ricardo Nieves le dijeron una cosa, y él se hizo eco de eso, y a Ramón Tolentino le dijeron otra, o tiene videos, no sé, y se fue por la tangente en comparación a lo de Nieves. Y Paula Santana hace entonces no solo que dos comunicadores respetables y creíbles tengan versiones distintas, sino que hace que nazca la duda. Porque, ahora yo me digo, y si el tema no va en la dirección que plantea Tolentino, y si el tema no va en la dirección que plantea Nieves, y si al final del día lo que tenemos es una cortina de humo total, y lo digo por esto, analice esto que voy a decir ahora. Si yo me monto en la versión de que hay una persona que está digamos, acosando a esta joven, y ya eso es público, y yo tengo la capacidad de operar tras esa cortina de humo, y hacer lo que voy a hacer, no voy a tener yo entonces la capacidad de, una vez consumado el hecho, replicar esa idea, esta versión por aquí, esta versión por allá, en aras de aumentar la confusión. Así pues, no se pueda llegar a y otras cosas, señores. Queda por ver dos cosas. El nivel del escrutinio investigativo en República Dominicana, si es eficiente en verdad, pero en esa misma línea, la ética, porque de nada nos sirve tener un equipo de investigadores en la policía, en el lotado, en el DNI, eficientes, si a la hora de la verdad, lo que ellos terminan obteniendo como información fruto de esa eficiencia, lo que hacen es cambiarlo por dinero a través de una extorsión. Eso a nosotros no nos sirve de nada como sociedad civil, porque se supone que la investigación es básicamente para obtener quién lo hizo y a ese quien lo hizo pues hacer que caiga sobre él el peso de la ley y que esto a su vez sirva de ejemplo para disuadir a otros si es que se puede. Pero bueno, entonces, la versión final que llegó hasta nosotros era la de que ese hecho se consumó en el baño para mujeres de la empresa. pero la otra versión que está corriendo plantea que el tema fue dentro de las instalaciones de la empresa y ahí no califica el baño que casi siempre está afuera, en una zona franca desde luego. Entonces, ahí el asunto se complica porque si fue dentro de la empresa con toda seguridad alguien más aparte del culpable sabe algo incluso ignorando al culpable. Eso es como lo de Betrox el video aquel íntimo que venía pasando un ciudadano y lo grabó dentro de Betrox todo el mundo sabe quiénes fueron con un simple hecho ocurrió en la oficina que da justo a la ventana que da hacia la calle el ventanal que da hacia la calle y de quién es esa oficina de fulano porque no se va a decir ahora que a la oficina de fulano va a entrar un segundo con total confianza y va a someter a la féminas que está allí y van a montar ese show no eso lo hizo el propietario de esa oficina en cuestión ahora el dato no se dice hacia afuera al menos no públicamente pero todo el que trabaja ahí sabe quiénes ejecutaron en fin entonces en esa misma línea este caso si fue dentro de la empresa hay alguien más que lo sabe aparte de los ejecutores o el ejecutor que de hecho les voy a confesar algo la versión de que sean dos personas a mí esa versión me hace mucho ruido me hace tanto ruido que dudo de su veracidad en el momento como tal fue una persona y si se buscó a un segundo a ese segundo se le buscó fue para gerenciar lo del cuerpo pero también tenemos que recordar un dato que nos ha dicho mucho la vinculación que se da del guachimán con el tema es porque el guachimán fue quien dijo donde estaba el cuerpo ustedes se imaginan que ese guachimán sea inocente y que lo único que él haya hecho sea pagar por su eficiencia o por su tino o por su sentido común en fin señores varias versiones del caso Paula Santana y para hacerlo más complejo las versiones opuestas vienen de dos comunicadores respetados y creíbles Ricardo Nive por un lado y Ramón que me hacen ruido que me llevan a dudar de ambas versiones y que me hacen sospechar de que existe una tercera explicación que tiene que estar más cerca de lo que en verdad ocurrió lo que todos quieren es más tiempo para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 741 741 741 741 841